Ahora vamos a jugar los niveles extra, los anteriores eran niveles expertos y estos ya son considerados niveles extra Pero un detalle más, como podrán ver en la esquina superior derecha, tengo solo una vida Y no sé si estos niveles extra son más difíciles que los de experto o son más fáciles que los niveles normales Así que vamos a comprobarlo Y no sé que nos va a deparar, por lo tanto estoy muy nervioso porque empezamos ya con una dificultad Que pues no sé, no sé, veamos, estoy solo ¿Dónde está Minimario? ¿Dónde está Minimario? No hay Minimario, no, no hay Minimario ¿Podría decir que es fácil o no? No, no voy a atreverme a subestimar esto Esto se queda ahí tranquilamente Perfecto, yo aquí subo Necesito presionar el otro, ok va, vamos Veamos Veamos Cayó el bote, ¿y el bote? Aquí cayó, ok Tengo que ir a por ese bote, ¿no? ¿Cierto? Vamos, ese bote tiene que... Espera ¿Cómo? ¿Cómo se supone que lo... en el amarillo? Ok Ya lo pillé, no, no ¿Ese bote sí va a estar aquí? Espera, a ver si lo puedo No Entonces, ¿cómo se supone que lo suba? Entonces necesito presionar el... el... este de aquí Vale, ahora necesito enviarlo para arriba Pero vamos a reiniciar porque lo necesito arriba Bueno, veamos Tranquilamente podemos venir Y hacer nuestra movida Bien Ok Aquí, bien Vamos a... A dejarlo aquí Tranquilamente Bien Perfecto, ya tenemos los tres Espera, tengo que venir Y... Presionar aquí Bien Llevarme esto Bien Perfecto Vamos Perfecto Vale Tenemos que presionarlo aquí Bien Vamos Bien, se queda ahí Vamos Bien Bien ¿Y ahora cómo? Bien Bien Lo logramos Eh, sí está complicado La verdad No tiene el minimario Pero está muy complicado Tenemos otro Perfecto Bien Vamos Pero dice Nivel experto Abajo, ¿no? O sea, no es de extra O sea, espera Ese es nivel extra Y los otros son niveles Plus Ah Los verdaderos niveles Expertos son estos Y los otros son los niveles Plus Son niveles Extra Estos son Ex Ex De experto Ok Ok Ese plus Que ven ahí Ese signo más Es de Significa extra Y Este es experto Como indicará Por acá en la esquina Bueno Porque aquí Hay un círculo O debe ser Debe tacharse Como el contrarreloj Me imagino yo Por eso hay un círculo ahí Y como no hemos jugado El contrarreloj Por eso es de que Están así vacíos Pero ahora vamos a jugar El nivel 2 Eh Del nivel experto Ahora sí estamos Nivel experto Y eso solo fue el 1 Del nivel experto Ahora no quiero saber Que es lo que es el 2 De nivel experto Madre mía Eh La llave está arriba Y No me digas No me digas Que tengo que Venir Rápidamente Pram Pram Y luego ir Para la izquierda Pram Pram ¿Qué dices? Luego caer Me tendría que ir Por aquí Por arriba Eh Caer Pero como Desde donde Desde aquí Desde aquí Presiono Y me voy caiendo Acá otra vez Al regalo Y Dios No Me quedé Me quedé Cero vidas Me quedé Cero vidas ¿Qué pasa? Fin de la partida Volver a jugar Bueno Ya era evidente Que me tenía que quedar ¿Cuántas vidas Vuelvo a tener? Cinco Ok Vamos Vamos Bien 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vámonos 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 Bien Vámonos Perfecto Dios Que complicado Eh Vale La llave Está Uy Si no la quiero perder Vamos Testeando Más a la derecha Caemos 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 No La voy a perder ¿Cierto? No No Ya sé ¿Qué puedo hacer? Vamos Bien Perfecto Vamos Bien Perfecto Vamos Tuvimos una segunda oportunidad Vamos Hay que aprovecharla Bien 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 Lo que no sé Si la Tengo que Dejar la llave ahí O no Porque ahora Puedo O puedo venir Subir y Si 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 Pero No Mejor no Porque Luego para irla a recoger Va a ser muy difícil No La dejo ahí Tranquilamente Muy bien En esa esquina En esa esquina es En esa esquina es Vamos Bien Espera 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 Vamos No 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 Vamos De regreso No Era para el otro lado Espera Ya sé Que puedo hacer Espera Espera Que todo Todo Renazca De nuevo Vamos Vamos Renace 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 Ya Ahora si Vamos Bien Vamos Vamos Bien Perfecto Bien Ahora si Ya me puedo ir Tranquilamente Con la llave Vamos Vamos Bien Perfecto Vamos Bien Bien Ahora si Vamos Ahora si Dios Ahora si se siente Que es un nivel Experto La verdad Se siente Que es nivel Experto Vamos Ok Muy bien Vamos Nivel 3 No sé Si pueda Con los dos mundos Esta vez Porque si Está siendo Bastante complicado Pero veamos A ver si puedo Muy bien Analicemos Porque esto Va a estar Más que complicado Por algo Son niveles Verdaderamente Expertos Muy bien Como se supone Que Ya Ya Lo puedo Pillar Más o menos Que puedo Hacer Vamos Vámonos Bien De aquí De aquí De un momento Todo bien Todo bien Todo bien Vamos Todo bien Bien Vamos Perfecto Vale El truquito Ya lo hemos pillado Pero Que es ir aquí arriba Luego por aquí Luego por aquí Luego por aquí Luego por aquí Bien Aquí estamos bien Uy Que casi me caigo A ver Esperamos Esperamos Bien 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 Arriba Bien Lo logramos En la última vida Vamos Bien Es que no Que está Costando No puede ser Pero ahí vamos Perfecto Bien 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 Nivel 4 Vamos Nivel 4 Tengo pocas vidas No sé que voy a hacer Creo que la última No pocas La última tengo A ver Ok Los regalos Están aquí a la izquierda Vamos a necesitar bombas Obviamente Y el otro regalo Está ahí A ver Necesitaré Presionar el amarillo Pero no voy a poder Tranquilamente Así que Me voy por aquí Tranquilamente No Espera Bien Bien Con el amarillo Me puedo ir aquí abajo Tranquilamente Y ¿Cómo lo ¿Qué dices? ¿Salté ahí? No Presioné así accidental Por inercia Por impulso Nada más Y saltó Donde no debía Vale Lo único que sé Es que tenemos que presionar Un botón Que es este Este mismo Me puede llevar aquí Tranquilamente ¿O no? Me lleva a tomar Este de aquí Ok Vale Lo que necesitamos Es ir a presionar Un Perfecto Bien Ah Necesitamos Presionar el rojo No Ahí ya no pasa Y lo único que hago Es volver hasta ahí Pero no Necesitamos Presionar el rojo Para la llave Pero no No sé Cómo pasar Si ambos Se van a activar Ah Ya sé Espera Aquí Me voy aquí Bien Para el otro lado Uy Bien Ahora Necesito Un regalo más Que es ahí Con el Rojo Quizá Si Necesito añadir Esa Esa Pero la presiono Después ¿Cierto? Si 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 Vámonos Uy ¿Cómo presiono A no ser que presione azul A ver Veamos ¿Para qué lo quiero ahí? Pero si ¿Cómo se supone Que active Todo? Entonces voy a necesitar Dos Que se active Esto Amarillo Y cómo activar Y cómo activar Lo lanzo O algo A ver Espera Yo tengo que venir Tengo la bomba ahí Está activado el amarillo El amarillo Lo elevará ahí El amarillo Lo elevará ahí Y luego lo elevará Estaba fácil Estaba fácil Vale Necesito ir con Con el amarillo Activado Vamos La verdad Que esto Si me está sacando De quicio Vamos Perfecto Ahora sí Vamos Pero tú no Bobo Bobo Bien Ahora sí Con el amarillo Hago mucho Así que lo vuelvo a activar Con el amarillo Hago mucho Bien Vamos Bien Ahora solo me lanzo De aquí Perfecto Y ahora activo Espera Activo otro Que es el azul Para ir a traer El que me falta Ahora con amarillo Tranquilamente Puedo Pero me tengo que ir Con el azul ahora Porque tengo que ir aquí Con amarillo De nuevo Vamos Bien Vamos Bien Ahora que tengo el amarillo Ahí conmigo ¿Cómo le Tenemos que ir con azul ¿No? Azul Bajamos Me voy Bien Salto Y lo tengo Vamos Vamos Nivel experto Que puedo decir Nivel experto Que más puedo decir Son niveles Expertismis Vamos con el nivel 5 Y Bueno A sufrir de nuevo Por quinta vez Ok Veamos Todos hacia arriba Bueno Primer testeo Bien Vamos Ok ¿Qué dices? ¿Se suben? Vamos Vamos No Se van a estar subiendo Cada vez Por lo menos No hay un regalo De por medio aquí Vamos Bien Vamos ¿Dónde está el otro? Ahí Ah Subirán Y se emparejaron Por lo menos Oh ¿Qué dices? ¿O puedo hacer una pequeña trampa? Escucha ¿Se puede hacer una pequeña trampilla? ¿Sabes? Ahora que lo pienso ¿Sí? Verás que los hago subir tranquilamente Sin tomar el regalo Mira Hago esto Ellos van Suben Ah no Pero necesito presionar otro botón Si quiero Ok Repitamos No se puede No se puede Me obligan a Me obligan a ir con ellos Es que cuando pierde Desde que pierde la primera vez Ya no te sientes muy motivado Bien Vamos Deja los que suban Vamos Uy Bien Perfecto Bloqueamos a ese de ahí Ahora Si se dan cuenta Amarillo para que suban más Pero ya no puedo bajar yo Ah ¿Qué dices? O sea Está diseñado No puedo hacer trampa Yo quería hacer un poquito Ya era hora Que Que hicieron poco Pero no No me dejan Vamos A ver Suban Suban O no Debería darle chances De subir también Para que no se me complique Pero Bueno Vamos Bien Vamos Bien Subirán arriba Obviamente Me está diciendo Que tengo que ir por No puedo creerlo Es en serio A ver Vamos Uy Vamos Y volver a pasar por eso No puede ser Vamos Bien Uy Uy Vamos Bien 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 Uff Jejejejeje Sí que se sufre aquí ¿Eh? ¿Y cómo será el jefe de mundo? Porque ¿Qué mundo es? ¿O no dice mundo? Solo dice experto nada más O sea No hay jefe de mundo Son ocho niveles El nivel es Experto Dios Jejejeje Jejeje 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 Ok Eh Llegar hasta abajo Un regalo Otro regalo Y el primero Está ahí Ok Creo yo Si no estoy mal Que hay que saltar Hasta aquí Luego Antes de marcharnos Espera Hay que presionar Este de aquí Luego Me voy por aquí Bien Ahora Aquí abajo Caigo por ahí Pero necesitamos ir por el otro Entonces necesitamos presionar un rojo Que está ahí abajo Y eso nos transportará arriba de nuevo Ok Así como Venimos aquí Y Nos vamos por aquí Vamos Caemos aquí Presionamos Nos vamos De vuelta Para caer Donde siempre Donde siempre se debió caer Que es aquí Vamos Eso es para ir con el azul Prácticamente Uy 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 Sí, 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 sí Aquí vámonos Vamos Subimos Bien Tenemos que ir a presionar el azul Bien Bien Nos vamos Bien La llave Para ir por la llave Tendríamos que volver a subir Subir Y bajar Bajamos Cabemos ¿Dónde? La llave no se podrá ir De No Tienes que presionar rojo ¿Rojo? Sí Rojo Ok Aquí por lo menos Nos detiene Espera ¿Cómo? ¿Dónde está la puerta? Está ahí Ok ¿Cómo se supone Que la vaya a tomar? Si no voy a bajar También Bien Va ¡Rápido! Bien 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 Ahora solo tengo que venir Y volverla a poner ahí Eso era Perfecto Ahora solo necesito Ir aquí Vamos Que casi la paso la primera Vamos Bien Bien ¿Ahora cómo? No Era del otro lado No ¿Qué la voy a andar pasando ahí? Pensé que era de ese lado No hombre A ver De vuelta Saltamos Vamos a tener que ir por esto Obviamente Para ir por el primer regalo Vamos Bien Nos vamos por aquí Bien Presionamos Eso nos habilita Eso nos habilita lo Lo de ahí Bien Vamos por la De hecho no Tenía que continuar con el Con el rojo Pero ahora ya estuvo Caemos Vamos Bien A presionar el azul Bien Ahora sí tenemos que ir a presionar otra vez el rojo Espera Espera Ya perdimos ¿Cierto? ¿O no? Espera Espera Vamos Uy Bien Ahora solo Lánzala Y cae con ella Bien Vamos Bien Bien Nivel experto Nivel experto Solo disfrútenlo ¿Cómo se llama el mundo? Mundo experto Su nombre lo indica Bien 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 Nivel 7 Vamos al nivel 7 Vamos al nivel 7 Dame con todo nivel 7 Por lo menos La satisfacción de poder Lograrlo Y superarlo Pues va a ser Grande Eso espero Ok Esto va a estar lleno de bombas Es en serio No puede ser Y para lo que nos va a costar Pero bueno Vamos Yo Iría primero por Por esto Aunque A ver Bien Ya no nos molestamos ahí Espera Podemos venir No ya no podemos hacer nada más ahí Vamos Para ahorrar camino Iría ahí Vamos Perfecto Ya esto me ahorra Más camino Bien Voy por el otro No Ahí no Pero ahora ya estuvo Bien Bien Vamos Perfecto Vamos A ver Espera Bien A ver Vamos Bien Vamos Vamos Bien 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 Ese ya va a explotar por su propia cuenta Bien Vamos Vamos No puedo pasar En serio No Espera Mejor me espero Mejor me espero Vamos No me queda de otra Mire con dos Espera 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 Que no Que no Que no me están dejando pasar Como yo creía que me podían dejar Uno para acá No puede ser Me falta Me falta uno Vamos Vamos por este Tenía que morir Tenía que morir Vamos Bien La ubicaré aquí Tranquilamente Esto me habilita Ir a otro sitio O no Bien Bien Vamos Perfecto Sal Vamos Sal Bien Vamos aquí Tomamos el regalo Bien Vamos Bien Vamos 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 Uy Espera Caemos aquí Tranquilamente Bien 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 Tratando de descubrir Todo lo que podamos Vamos Vamos a tomar desde aquí Vamos por aquí Porque se nos van a ir Bien Vamos De una a de otra lo descubrimos por aquí Pero de que lo descubrimos, lo descubrimos Vamos Bien, bien Vamos Caemos Perfecto Bajamos Si, ya está Si, ya está, vamos Quítate ¿Qué? No la tomé ¿Qué dices? No, a un lado bomba, a un lado Bien Tomé la vida, ¿no? Bueno, si no tomé la vida, igual no me lo No, no, no impide que lo haga Perfecto Pero Estoy sufriendo mucho Pero ahí vamos Pero ahí vamos Nivel 8 Uy, uy, uy Ya son 8 niveles 8 niveles de sufrimiento Pero De que se puede, se puede Veamos Aquí vamos Muy bien, veamos ¿Dónde ir primero? Es la cuestión No, eso va para allá arriba Necesitamos bombas Ok Vamos a ir por este Subiremos Bien A ver Perfecto Vamos Bien Ahí encaja Perfecto Número Bien Ahora abajo Tomo esto de aquí Vuelvo a bajar No sé si eso me conviene Sí, porque necesito que suba Por aquí no Sino que necesito que suba por ahí Eh Ok Pero Necesitamos presionar otro botoncillo Por lo tanto No es por aquí Es así De nuevo Y nos iremos hacia arriba No tenía que lanzarme Prácticamente ¿Para qué quiero? ¿Hay otra cosa que destruir? Sí Pero no tenemos con qué Así que mejor La dejo ahí Esperamos Esto nos hará Ir aquí Prácticamente ¿Qué es lo que necesitamos? No sé si Hice bien En cambiar Los giros Pero Bueno Ya que está Y me imagino Que tengo que presionar El azul De alguna razón Para alguna Para algo servirá ¿No? Vamos Bien Ahora Si presiono amarillo Me sirve Pero Tengo que bajar Ahora Quiero ir por acá Me voy por aquí Bien Me agacho Perfecto Y subiremos de nuevo Eso me hace mal Eso me hace mal No Uy Ok Eh ¿Por qué debería presionar el rojo ahí? No tengo la más remota idea Pero yo voy tranquilo Vamos A ver Bien Perfecto Vamos Ok Ya teniendo los tres regalos Tenemos que ir por la llave Para ir por la llave Necesitaría Que se cancele No Va a estar complicado Porque la La mejor manera Es que Si quito el amarillo Se activa un rojo ahí No hacemos nada ¿Cómo se supone Que llegue? Ah Activando el azul ¿Dónde está el azul? Aquí Vamos Espera No era ahí No era ahí Necesito subir Bájame Bien Vamos Si verdad Necesito que todo vaya A ese A ese A ese orden No por aquí Y ya estaba ¿No? Vale Vamos A un lado Bien Bajamos Eh Continúo Continúo En este sitio Perfecto Pero No, no, no Era del otro Pero Si era del otro Para ir por la llave Es del otro ¿Qué dices? Bueno Tengo que volver a subir otra vez Se me va a ir el tiempo No sé si me voy a dar tiempo No sé si me voy a dar tiempo ¿Dónde está la La Hasta ahí Ok Espera No ¿Es en serio? Veamos Bien Vamos Tranquilamente Bien Bien Perfecto Vamos Bien No Se queda Se queda ahí O O Si No Se queda aquí Así No Luego ahí no era Pero bueno Vamos Baja Luego presionas No, 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 no No, no, no Todavía no ¿Qué dices? Bien Vamos Bien ¿Para qué quedaría yo rojo? Ahí Para nada ¿Cierto? Pero bueno Vamos Bien No puede ser Un poco más Y muero ahí Vamos Vámonos Bien Ahora sí Bien Vamos Perfecto Tenemos que ir por la llave Obvio que tenemos que presionar ese Pero Y que vaya Veamos Nos Podemos venir por aquí Que no se puede Tiene que ser por aquí Los dos con la llave Bajamos con la llave Y sí Bajamos nada más con la llave Una vez la llave baje Ya no volverá La tiro Va Tiro la llave Ya que la llave no La llave Esto tiene que bajar No Tiene que ir ahí Tranquilamente Yo bajo por aquí La llave Va aquí Bien Vamos Subo aquí Subo aquí Y ya estoy Bien Si te pone que pensar La verdad Si te pone que pensar Tenemos el perfecto Del nivel 8 Del mundo experto Hay algún premio O algo Por pasar ese nivel O me obliga A ir al siguiente Que Que es eso Que puedo retornar A una vida Por aquí Dame vidas Dame vidas Si me da vidas Pues excelente Que me de vidas Pero no sé Si solo eso Va a ser Bueno Vamos Subimos Bien Por aquí Bien Vamos Subimos de nuevo En algún momento Se va a dejar atrapar esto Bien Vamos Vamos Ok 10 vidas tenemos ahora Pero Sabemos que en este mundo En estos mundos No va a ser suficiente Así que Tenemos ya No Sería aquí Regresamos aquí Y Ya serían Eh Si Ya nos tocaría Este de aquí Pero Lo vamos a dejar por acá Porque realmente Si fueron muchos niveles difíciles Y Madre mía Otros Que 8 niveles más Me va a ser muy complicado Por lo que lo dejaremos Para mañana Pero si te está gustando Deja tu like Suscríbete Para que mañana Tenga la notificación De Quizá Quizá sea el episodio final O no No lo sabemos Pero igual Nos vemos mañana Y Pues Eh Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!